Estamos con el ex-vicepresidente Julio Cobos, que está en Mendoza. Buenas noches, Ingeniero Cobos, el gusto de saludarlo, y gracias por estar esta noche con nosotros. ¿Qué tal, Joaquín? Un gusto, buenas noches. La primera pregunta es, usted que fue vicepresidente hasta hace apenas cuatro meses, ¿qué hubiera hecho usted en una situación parecida a la de Vudú? Bueno, a ver, convengamos que este tema tiene tres aristas. Una jurídica, judicial, producto de una denuncia que se hace el año pasado, pero que recién toma estado público a partir de las declaraciones de la ex-mujer de uno de los supuestamente implicados en esta causa. Entonces, comienza ahí a manejarse un tema jurídico, que obviamente, como implica una relación que tiene que demostrarse, de supuestas ventas de influencia y la participación del vicepresidente de la Nación, toma ribetes políticos también. Y una sociedad que trata de sacar sus conclusiones, informarse. Entonces, me parece que ante esta situación de tres aristas, y más allá de las repercusiones políticas, que creo que es la que se ha limitado a evaluar el actual vicepresidente, hay una sociedad y una justicia que está mirando. Entonces, me parece que lo que tendría que haber hecho el señor vicepresidente de la Nación, en primera instancia, no ignorar el tema demasiado tiempo como fue, y en segundo, en la supuesta conferencia de prensa, dar las explicaciones del caso, si es que las tiene, digamos. Ingeniero, hablando de esa conferencia que no fue conferencia de prensa, sino fue una especie de exposición de él, para no llamarle monólogo, le quisiera preguntar, ¿qué opina usted de las acusaciones que hizo sobre el juez Daniel Rafeca, el fiscal Carlos Ríbal, el procurador general de la Nación, Esteban Rígui? ¿Su opinión? Y si usted, que ha estado en la función pública hasta hace poco, lo conoce a estos magistrados, ¿y qué opinión tiene de ellos? Mire, ¿se acuerda usted cuando fue el tema del tratamiento del impuesto al cheque? Sí, sí. Que obtuvo ahí una particularidad, me tocó a mí interpretar, de alguna manera, la decisión del recinto, producto de mi decisión, que le dimos media sanción para que se distribuyera el impuesto en las provincias, recibí denuncias, algunas denuncias que se formularon, creo que fue por las madres de Plaza de Mayo, y algún otro particular, y bueno, fue el juez Rafeca, y ante esta situación, el que llevó la causa, contesté por escrito, obviamente me puse a disposición de él, quedó archivada la causa, y obviamente habrá entendido el juez que hubo una correcta interpretación, en ese caso, del desempeño mío en esa sesión. Por lo que he escuchado, además, de comentarios de senadores, del propio justicialismo, recuerdo algunas expresiones del senador, mandato cumplido José Pampuro, que era un juez con mucha capacidad, independiente, que, si bien había sido propuesto por el expresidente Kirchner, se manejaba muy bien en su función. Y la misma impresión y comentario tengo del fiscal que está llevando la causa, el fiscal Rigor. Por otra parte, recién escuchaba las apreciaciones del titular, de la asociación de magistrados, que coinciden con el grado de percepción y sentimiento que hay con estos dos funcionarios judiciales. Ingeniero, usted estuvo hasta hace poco en la vicepresidencia, por lo tanto, sabe, la vicepresidencia de la Nación, sabe cuáles son los márgenes, las atribuciones que tiene un vicepresidente. ¿Un vicepresidente puede hablar, como habló Vudú, de la justicia? Mire, se puede opinar de algunos temas, pero un vicepresidente que solicita respeto hacia la institución del vicepresidente o de la vicepresidencia no puede ganar ese respeto, digamos, descalificando o agraviando a otra institución que es la justicia. Y justamente es esta la que nos garantiza el pleno ejercicio de nuestros derechos. ¿Usted intuye, por su experiencia en el gobierno hasta hace poco, que hay alguna decisión del gobierno de atacar a la justicia? Mire, yo creo, por lo que veo, que están encerrados en un problema y no encuentran una salida. Y la salida, por ahí, puede ser muy simple, explicarle realmente a la sociedad y a la justicia si esta relación existe o no, cómo se evaluó correctamente esta salida de la quiebra a una empresa otorgada a un hombre que aparentemente no tiene el patrimonio adecuado. Bueno, son todas las dudas que se presentan. Pero si se cree, a ver, que se va a salir de este conflicto con un fuerte respaldo político, con a lo mejor la expresión ya no tácita de apoyo de la señora Presidente de la Nación, como esperando de ella que esto se convierta en una indulgencia plenaria o que se otorgue una inmunidad jurídica, me parece que vamos por un camino equivocado. Y sobre todo, con una sociedad que está mirando, expectante, y que no le aclaran las dudas. Y la sociedad necesita cosas simples para entender las cosas. Ingeniero, ¿usted lo conoció a Boudou cuando era ministro? ¿Estuvo algún trato con él? No, no, mire, lo conocí como gerente de ANSES cuando ejercía la función el presidente ANSES, que era Sergio Massa. Ahí me tocó acordar con Massa y con él el 82% para los jubilados transferidos en el año 96, un compromiso que yo había asumido y vi un acuerdo que hicimos con plata que ponía la provincia y plata que puso la Nación, pudimos otorgarle el 82% con movilidad a los jubilados transferidos en el año 96. Ahí tuve un trato, me reuní varias veces con él, inclusive el convenio lo redactamos, por ahí lo he contado, hasta altas horas de la madrugada, porque al otro día lo firmábamos con el expresidente Kirchner. Déjeme hacerle un par de preguntas ya sobre usted. ¿No se arrepintió nunca de haber esperado hasta el final del mandato suyo, de no haber sido candidato a presidente en octubre? ¿Qué evaluación hizo sobre eso? No, no, no me arrepiento porque es lo que quisieron todos, o gran parte de los funcionarios que eran parte del gobierno, que yo renunciara. Yo había asumido un mandato popular convencido de que uno podía aportar desde su pensamiento político, de su experiencia como gobernador de una provincia importante en una salida de la crisis tremenda que había tenido nuestro país allá en el 2001 y después, bueno, que comenzaba a recuperarse el país. Y bueno, yo no cambié mis pensamientos ni renuncié a mis principios partidarios, tal es así que el partido propio de la Unión Cívica Radical reivindicó de alguna manera esa expulsión que había hecho en mí y de varios gobernadores que me habían acompañado. Así que en ese sentido creo que cumplí con mi palabra, más allá de que tuve diferencias desde el comienzo, pero bueno, formaban parte justamente de un gobierno que se decía plural y que tenía que respetar el disenso. Así que en ese sentido no me arrepiento de nada. No sé la segunda pregunta, el segundo enfoque. Era si usted no se arrepintió de haber sido candidato en octubre. Y si tuvo las condiciones de su partido para ser candidato. Bueno, eso yo lo dije y creo que la última vez que estuve en un programa fue en el suyo, Joaquín. Y yo le dije que la única posibilidad era que el radicalismo revertiera esa decisión que había tomado. Yo no quería ser un candidato Kelper. Había un candidato que había sido proclamado como oficial del partido y bueno, y los otros quedábamos en una situación de desventaja. Bueno, el radicalismo, como yo le dije, tomó ese atajo. Espero que aproveche de esta no satisfactoria experiencia, digamos. Y de ahí en más, en las próximas elecciones, bueno, se respete lo que es el sistema de primarias abiertas. Déjeme hacerle la última pregunta que en realidad son dos preguntas. ¿Cómo es su vida en Mendoza ahora y si piensa volver a la vida política? Mire, mi vida es mucho más tranquila, obviamente, porque no solamente se dieron cuatro años de vicepresidente, sino cuatro años de gobernador. Y que fueron complicados. Pero ¿trabaja usted en la actividad privada? Soy ingeniero, sí, ingeniero civil. Es más, trabajé durante 22 años en mi profesión. Fui ministro de Obras Públicas, gobernador y vicepresidente de la Nación, además de ser decano de una universidad. Pero lo cierto es que, bueno, he retomado mi actividad profesional, como lo haría usted si un día de mañana ocupa algún cargo político. Bueno, retoma la actividad profesional, me está yendo bien, cuesta empezar, pero la verdad que estoy muy bien, me siento muy cómodo en mi provincia, a la cual he extrañado mucho estos cuatro años. No, me contestó la última pregunta. La última pregunta se iba a volver y, mire, no sé, no le voy a decir. Todo es posible. Por ahora estoy muy bien, creo que los tiempos los iremos evaluando a medida que avancen los meses, pero ahora estoy abocado a mi actividad profesional y colaborando, sí, con mi partido acá en Mendoza y alguna otra consulta que por ahí me realizan algunos diputados y algunos miembros del Comité Nacional, ya que soy delegado por la provincia del Comité Nacional. Te agradezco mucho, ingeniero, que hayas estado con nosotros esta noche. Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Joaquín. Hasta luego. Una pausa.